El Ayuntamiento de Almería aprobó ayer en Junta de Gobierno Local el presupuesto que desde el equipo de gobierno se ha preparado para el próximo año 2014. Unas cuentas que alcanzan los 168.768.000 euros en lo que corresponde a las áreas municipales y que sube hasta los 182.694.000 euros en el consolidado, es decir, cuando se le suman las empresas municipales y organismos autónomos. Así para la concejal de Hacienda, Rafaela Abad, se trata de un presupuesto en el que crece el nivel de ingresos porque está prevista una mayor enajenación de patrimonio y de gasto, lo que favorece la creación de empleo y define estas cuentas municipales como austeras de contención del gasto y con el objetivo de ser un ayuntamiento bien administrado y solvente. Eso sí, las cifras superan en más de 10 millones las del pasado año e incluso son tres por encima de los datos que se manejaban en el año 2012. Lo que hace pensar en el consistorio se trata de unas cuentas muy importantes, sobre todo comparándolas con las que maneja la Junta de Andalucía, aseguraba Abad. Señalar que del total de la cuantía presupuestaria, el 10,5%, con un total de 17.566.760 euros, es la parte correspondiente a las inversiones, siendo las más destacadas las obras del Parque de las Familias, los nuevos accesos a Loma Cabrera, la conexión entre Venta Gaspar y el Boticario, el Parque de Renfe, la remodelación de la entrada a la ciudad por pescadería o la urbanización del Barrio Alto, todas ellas ya anunciadas. La obra que se cae de las previsiones es la segunda fase de la rehabilitación de la Plaza Vieja, que este año se queda sin cuantía. Explican desde Hacienda que el motivo no es que se vaya a descartar, sino que al quedar remanente de las partidas dedicadas a este fin en otros años, en caso de reactivarse, solamente habría que realizar una modificación presupuestaria. Apuntar que tampoco habrá partidas específicas para la creación de la Biblioteca Municipal, ni para el antiguo Virgen del Mar, ni para el también antiguo cuartel de la Policía Local. Lo que sí se encuentra contemplado dentro de este presupuesto es, por un lado, la bajada de ingresos por IBI en 4 millones de euros correspondientes a las devoluciones del catastrazo, y por otro lado, todos los convenios de deuda que mantiene el Ayuntamiento de Almería, con sus empresas concesionarias que en muchos casos había estado parada el año anterior. Gracias. 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 Gracias.